Soy John Cortez, soy ganador de Florida, Distrito 43, para ser local, local y accesible. Nací de Nueva York y pasé los veranos en Puerto Rico con mi abuela. Serví como oficial de conexiones hasta que me mudé a Candado de Oseada con mi familia hace unos 20 años. Mucho ha cambiado desde entonces, pero mi deseo de hacer el bien en mi comunidad sigue siendo lo mismo. El 26 de agosto le estoy pidiendo su voto porque es el momento de enviar a su vecino a Tallahassee. Mi nombre es John Cortez y yo pruebo este mensaje. Gracias. Gracias.